Quiero hablar sobre el tema de la perpetuación de la impotencia en la comunidad de esta película. Hay diferentes rutas a este problema. Por ejemplo, acceso al idioma en acceso a educación y el aislamiento desde el resto del mundo. Pienso que el volcán es un símbolo del aislamiento, pero también es un símbolo de la potencia y poder de esta gente. María puede ver las rutas en parte, pero no hay muchas cosas que ella puede hacer sobre el problema. ¿Por qué? De la sistema de esta comunidad. Pienso que la película es en parte un intento para romper partes de este sistema. Porque ellos están hablando sobre estos problemas y esta es una manera que pueden arreglar el problema del aislamiento. Y la película es una manera que les da un descanso. ¡Gracias!